Más de 10.000 alumnos componen la matrícula de los 7 planteles de bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyo coordinador es el maestro Juan José Osorio Ramos, quien recibió su nombramiento a manos de Yaraví Ávila, rectora de la máxima casa de estudios, quien lo combinó a desempeñar su cargo con honestidad y con gran compromiso con los jóvenes estudiantes. Durante el nombramiento de la hora coordinador de bachillerato, la doctora Yaraví Ávila anunció que se trabajará aduamente en la acreditación del bachillerato de la universidad, una de las metas de la actual administración de la máxima casa de estudios y con ello se deberán beneficiar a los estudiantes que terminen su preparatoria en cualquiera de los 7 planteles con los que se cuenta en la universidad. Se dijo que el primer paso es la autoevaluación de las preparatorias, en su segundo momento hacer invitaciones con escuelas como Conalep, Colegio de Bachilleros de JETI y de la ADJETA y posteriormente ver el organismo que otorga la acreditación y así cumplir al 100% la matrícula acreditable de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Informo para Red 113, Javier Magaña.